Con una firma y un apretón de manos, el Bajo Aragón y COCENFE Asadik Kaspe han sellado su acuerdo de colaboración. Se trata de una renovación por la que la comarca hace despacios para que el personal de la asociación pueda atender a los usuarios bajoaragoneses. El fin último es lograr la inserción laboral de personas con discapacidad. La colaboración está en el marco del programa incorpora de la obra social La Caixa. Ha renovado un acuerdo que comenzó hace 10 años en el Bajo Aragón histórico. En este tiempo se han conseguido casi 600 inserciones de personas con discapacidad y ha informado a casi 2.000 empresas sobre cómo colaborar. Desde la cesión de las instalaciones que disponemos aquí en la comarca para que sus profesionales todas las semanas puedan atender a los usuarios del Bajo Aragón. Por otra parte, también nosotros dentro de la área de asociación social sabéis que es muy importante en esta comarca y este era un elemento que nos faltaba. Nosotros atendemos al usuario pero nunca habíamos trabajado en la incorporación de nuestros demandantes usuarios en las empresas. Actualmente en el Bajo Aragón hay inscritas 200 personas. Se han gestionado 125 ofertas laborales e intermediado en 136 inserciones. Se han visitado 240 empresas y con 17 de ellas se ha firmado convenio de colaboración. Más allá de las cifras, se ha hecho un buen avance en sensibilización. Efectivamente, ahora ya la sensibilización yo creo que es una labor que entre ambos, entre la comarca del Bajo Aragón y lo que hacemos desde Cozenfe a Sadiq y la fundación de la obra social de la Caixa, sensibilizar a estos empresarios, a estas empresas, para que contraten a personas con discapacidad. Y bueno, las personas con discapacidad deseando demostrar que son tan capaces como cualquier otra persona para desenvolver perfectamente su labor en el que se les requiera, cada uno con sus capacidades. Cozenfe a Sadiq Kaspe es una de las 10 entidades que forman Incorpora Aragón y que trabajan en toda la comunidad autónoma.